Hola a todos, pues nada, aquí estamos de nuevo con el Assassin's Creed Valhalla, vamos a continuar, vamos a echar hoy un ratete A ver que yo vea una cosita, ok, ok, ok Vale, pues eso, vamos a continuar por donde lo dejamos ayer con el Valhalla Ya sabéis que me voy a centrar en la historia principal porque si no, no me da tiempo a acabarlo de aquí a que salga el Ciberpun También el día 3 creo que era, sale el Fenix Rising y por lo menos lo quiero probar Así que no me da la vida, vale, porque encima son juegos largos, juegos con mucha historia, con muchas misiones secundarias Y no me da la vida Uy, está cantando Vale, eh, lo dejamos aquí, que habíamos descubierto que aquí no estaba el, el, no me acuerdo como se llama Entonces tenemos Ya te voy a poner esto un pelín más fuerte, perfecto Vale, pues, tío, dejadme Uy, de verdad Hola Ah, coño, coño, coño Ya está, ¿no? Viva, Betty Perco Buena, te de emo, ¿cómo estás? Mis versos de batalla se debilitan Ya no soy el junco entre escudos La sangre de eso Gracias por ese nocheito Sí, sí, la he liado, ¿verdad? Unta, hijo de unta What? Ah, está con el Fallout 76 Ah, pues nada, él, eh Creo que es el cuarto, o no sé No sé cuánto llevo muerto de la orden, pero Mira, he matado a este Que bueno, este creo que había que matarlo He matado a este, lo acabo de matar por la cara Y he matado a este también Pero es que a este también tenía que matarlo, ¿no? Ya estoy buscando al, ¿cómo era? ¿Seguimundo? ¿Seguimundo? ¿Seguimundo o algo así era, no? Bueno, no sé No sé, bueno, paso Tenemos que ir, entonces ahora Vale, esto todavía tenemos dos días Así que tenemos tiempo para hacerlo Lo que pasa que Es que yo me quiero Me quiero centrar en las misiones principales Pero es que, madre mía Es que este juego mola mucho Y tiene mucho contenido Bueno, tenemos que ir a esto Que ahí es donde está Sigurd Y Uva, el otro hermano de Ragnar Eh, a ver dónde está muy lejos Ostras, pues, pues está lejillo, eh ¿Y aquí qué tengo? Ah, aquí está lo del contrato Guay, guay Vale, vale Pues, pues sí, pues sí Está lejillo, eh Vale, ¿cómo salgo de aquí? Quiero salir Vale, por ahí ¿Qué pasó si mato a los de la orden? No pasa nada, ¿no? Se supone que los tengo que matar, ¿no? Mira, voy a coger a este caballo mismo Caballito, te vienes conmigo Por aquí no puede pasar, ¿no? Ah, sí, guay, guay Vale, pues vamos, listo Vamos para... Vamos para donde está Sigurd Y el otro hermano, el Uva La verdad es que el juego El juego se ve bonito, eh El juego se ve muy bonito Vale, en verdad no se hace tan pesado Lo de ir a caballo, eh Y prácticamente a este caballo No se le gasta la estamina Porque me sale un 2 ahí En la parte derecha No sé por qué me sale un 2 ahí En la parte esa En la parte... Uy, que estaba mirando Que la lío Venga, caballito, corre Venga, caballito, corre Que tú puedes Vale, y me imagino que ahora será por este camino De la izquierda, ¿no? Sí, vale Venga, ya estamos cerca Eh, paletas Muchas gracias por ese follow Eh, 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 eh Fanático Eh, what? Pero, pero, pero ¿Esto qué es? Hola, hola, hola Hola, hola Pero, pero, pero Ah, ostras Que me, que me Están vengando a Uy Que están vengando A los que he matado Este de la orden, ¿no? What? Espera, espera, espera Ese es uno Duro, huye Claro, claro Sí, sí Ahora, ahora huyo Pero porque han venido por mí Ha sido porque he matado al de la orden Ostras Pues nada Pues Joder Si ya estaba Ya estaba al lado, tío Sí, sí Porque ha dicho Era mi hermano No sé qué Y ha dicho algo de la orden Tío, ¿quién me quiere matar ya? Dejadme en paz Espérate No, por aquí no es Por ahí Vale Venga, caballito Corre Hola ¿Ese sonido? Vale Nota mental No No pararte Corre Corre y huye Corre y huye Hoy me ha preguntado Hoy me ha preguntado una compañera de trabajo Que ¿Dónde nos habíamos pillado a la play 5? Le he dicho, no Si la play 5 todavía no nos ha llegado Y dice Es que le quiero Le quiero regalar por reyes A mi novio una Y no encuentro por ningún lado Y yo pues 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 aguanta, aguanta Porque de aquí a que haya stock Me parece a mí que Aunque a ver Yo me imagino que para reyes Pondrán más stock Porque si no Corre, corre, corre Corre, que aquí ha sido donde me ha pillado Corre, corre No, 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 no Déjame, déjame Corre, corre Corre Ah, claro Es que es de nivel 90 ¿Qué me estás contando? Corre, corre Tío, tío Viene detrás, ¿verdad? Vale, tengo que ir Para allá, pero claro Mi caballito no puede pasar por aquí Ah, me pica Me pica el ojo Vale, ahí hecha Ahí están ya A ver Estoy aquí ¿Y estos prisioneros? De la fortaleza Estaban patrullando Han cantado Están protegiendo A su reina Etelswita Burgred no está aquí Se deben haber separado Trastanworth Eso me dijo Seolbert En Leicester ¿Seolbert? ¿Qué estaba haciendo allí? Ibar Es una historia muy larga Pero está bien Le dije que se fuese a Repton ¿Cuál es el plan? No tardarán en venir en busca de estos hombres Tenemos que entrar y encontrar a Etelswita ¿Pero quién es Etelswita? Madre mía, me sigue mechiriando, ¿no? Podría funcionar Solo hay una manera de averiguarlo A ver si consigues sacarles algo más Eibor y yo iremos a por Etelswita Que Odin nos acompañe Uh Enfréntate a Lady Etelswita Resistencia en la entrada principal Podríamos buscar una forma discreta de entrar O usar tu tracar Sea como sea, estoy a tu lado Ah, Eibor He soñado con este día Con recorrer el condado en busca de un rey Con la vida de Quinta Funtuatino ¿En serio? Con nuestros hermanos y hermanas Con nuestros hermanos y hermanas Con nuestros hermanos y hermanas Vale, a ver Ayúdame Sé mis ojos Vale, tenemos que ir entonces Aquí Vale La cuestión es ¿Por dónde entramos? Para no dar el cantazo Porque por aquí atrás ¿Hay alguna entrada o algo? No, no Y bueno, bueno No sé, tío Yo voy a entrar Yo voy a entrar a lo loco Bueno, podemos entrar por el andamio este Vamos a entrar por aquí No, no, no Por ahora no vamos a hacer un saque Vamos Coño, si ya me han bicho Lo haremos al estilo vikingo Si ya me han bicho, tío Vale, vale Voy a ir primero por este Porque es muy pesado Vale, vale, vale Vale, es por aquí Por donde tenemos que ir, ¿verdad? Vámonos, vámonos Vámonos Ustras, un cofre Con la cara Dale, dale Dale Y yo, que rápido son estos, ¿no? Tío, pero ¿por qué no le doy? Me cago en su Me cago en su prima ¿Pero por qué no? Ahora Coño, son muy rápidos Vale, vale, vale Lincote de carbono ¿Qué ves, vieja amiga? Vale Vale, eh Vale, sí, sí Es por aquí Por donde estamos Pero Es por aquí Pero Bájate, tía Vale Es por aquí ¿Pero por dónde, tío? ¿Por dónde? Amigo Es aquí, ¿no? Sí ¿Qué haces? Bien, bien, bien Sí, lo he hecho bien Lo he hecho bien Vale Vale ¿Por qué no le puedo tirar La flecha? Ah Vaya Que manca soy, tú Ostras Es la que me ha dado Venga ya Pa' tu casa Pa' tu casa Puto loco Cuida, cuida Ah, no Pisotón Que le quería hacer El pisotón, tío Vale, perfecto Perfecho Perfecto Tío, pero ¿Qué es lo que se escucha aquí? Aquí está Aquí está, aquí está Vosotras tres Largo Lady Edelswita Burgret ha hecho todo lo posible por ocultaros Pero si algo se pierde Echa no es la Lady Edelswita, ¿no? Ah, sí, sí Madre mía la cara de la sirvienta ¿Has oído eso, Eivor? Es noble y bondadosa Alguien con quien se debe alcanzar un acuerdo Una mujer de Alcurnia Solo buscamos a vuestro rey Decidnos dónde está Burgret Y nos iremos sin derramar ni una gota de sangre Por favor No, no No lo sé Muy eficaz No es consciente del peligro que corre Pero pronto lo entenderán Un momento Esas manos son de alguien que lava la ropa Lo sabía que no era Edelswita Lo sabía Lo sabía que no era Edelswita, tío Venga, corre Corre que se escapa de Edelswita Tío, yo no puedo coger esto Corre Venga, vamos, vamos Vamos a volar Edelswita Ostras, tío No sabía que podía coger El chompote tan guapo Corre, corre Que se va, tío Así no la voy a coger, eh Ah, vale Que puedo correr con el bote Ostras, que guapo Venga, venga La pillamos La pillamos Venga, Evo Era una cosa ligerita, hijo Cuidado Que sí, que sí Lo que tú digas Chavala Son muy rápidos Son muy rápidos, tío Eh, me cago en su prima Dale Tío, pero Que son súper rápidos Los cabrones Venga Venga Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Bien, bien ¿Y dónde está el otro aquí? Hola Ahora la tenemos Tenemos Ahí está, Edelswita Me cago en su prima ¿Quién es el que me está dando, tío? ¿Dónde está? Es que no lo veo ¿Dónde está, tío? No lo veo Paso Míralo Te he visto Estás muerto Mierda Vale Listo Listo Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora, venga, vámonos Que sí, que sí, que sí Lo que tú digas Que sí, que sí, que sí Lo que tú digas Venga, da la vuelta, Eivor Tío, qué guapo Que puedo llevarlo a la gente Ni con ningún otro bárbaro Por el bien de vuestro pueblo Deberíais pensaros lo mejor Qué guay Me gusta lo de los barquitos hechos No me dais miedo Pues sois una insensata Vale, vale, venga, ven para acá Vale, venga, ven para acá Dios, Dios te arrancará Dios te arrancará el alma Si es que puede encontrarla No está mal, Eivor La poesía se le da tan bien como a ti ¿Dónde está Katlin? ¿Qué habéis hecho con ella? ¿Os referís a vuestra sirvienta? La que vestía como una noble Está encadenada junto a las otras Las llevaré a Tangworth A ver qué nos cuentan ¿Cómo le hagáis un solo arañazo? Voy a informar a Sheo Quizás que las personas se van a llevar a llevar Te veré allí Sigurd ¿Qué pasa con estos prisioneros? Ya tenemos lo que queríamos Deja que se vayan Vale, pues entonces ¿A dónde se supone que tengo que ir yo? Vale, tenemos que volver aquí Vale, pues Pues me voy a llevar el barco este Vale 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 Ahora, pues vámonos ¿Podré ir en barco? Sí, yo creo que sí, ¿no? Vámonos, vámonos en barquito Bueno, en barco, en barquita Uy, me choco, me choco Qué guay ese poder coger las barquitas estas Que están por aquí, ¿eh? Está guay eso Eso me mola Venga, vamos, vamos por el río Vale, vale, vale Me han dicho, me han dicho Alguien me ha dicho Que quiere ir por mí Pero yo paso, ¿eh? Que no estamos en condiciones De pelear ahora mismo Río, abajo Ah, y tengo puntos de habilidad Que ponerme, ¿no? Vamos a ponernos los puntos de habilidad Vale ¿Esto qué es? A distancia Daño a distancia Yo creo que sí Claro, deberíamos de subir un poquito Esto de la soya en dado el lobo No Más uno de ataque Más uno de atoutil Más uno de probabilidad de crítico Más dos de bloqueo Oye, pues vamos a ponernos esto Why not Salud Why Perfecto Y ahora aquí tenemos Daño al ataque ligero Vale Y el inventario que tenemos Ah, mira Nos podemos subir la armadura El casco El brazaleto Las botas Creo que me voy a Me voy a mejorar el El casco Sí Vale También nos podemos mejorar El brazalete Y ya está, ¿no? Vale Y ahora por aquí Lo que tenemos Es un montón de coleccionables Vale Pues listo Venga Vamos a seguir Pero yo creo que es muy más lenta Por el río Que a caballo, ¿no? Me parece a mí que voy más lenta Por el río Girando, girando, girando Girando, girando Vamos Vale Yo creo que voy a dejar aquí el barco Y voy a ir a caballo Porque es que con el barco Voy súper lento, tío Venga, vámonos Vamos a ir mejor a caballo Con el caballo voy más rápido Sí, a caballo vamos más rápido Ya Vale Lo que también deberíamos de De hacer es sincronizar Los viajes rápidos Porque Es más rápido ir De viaje rápido Que Que con el caballo Venga, vamos Vamos bien ¿Qué pasa? Espíritus oscuros Atormentan esta tierra What? ¿Cómo espíritus oscuros? A mí no me cagues, eh Es que nos dije Corre, corre, corre Corre, corre Que vienen a por mí Perdón, zorritos Vale Bájate del caballo No, no Bájate del caballo Vale, ya estamos Ya estamos aquí Ay, mira Ya que estoy Voy a coger La comida esta Porque estoy un poco En la mierda Además Ahora tenemos Más salud Ay, el cuervo No se ha disponible Mierder Vale Pues aquí estamos No sé si Espérate Voy a ir un momento A ver si puedo Sincronizar Los del viaje Rápido, tío A ver Espérate Voy a coger Esto Esto Espera Vale Vale Lo del viaje Rápido Es aquí ¿No? Sí Aquí es Aquí es Vale Bien Ya tenemos Sincronizado Hecho Como mola ¿Eh? Vamos a hacer Cachura Como mola Vale Venga Que quiero bajar Ahí está Vale Podemos seguir Con Sí, sí He hecho Cachura Fíjate Estoy cambiando Estoy cambiando Aquí no se ha muerto El burro Bueno Vamos a seguir Con la historia Principal Eh ¿A dónde están? Bueno Espérate Primero voy a coger Ah, ya lo tengo Al máximo ¿No? Adelante Bueno Pues aquí estoy Hola Cerdicos Habéis agotado A mi amigo Uva Pero yo estoy Bien despierta Decidme Dónde está Burgret Y dejad Que Uva Descanse Jamás Que pesada La trisuita Y os negáis A hablar Por un rey Que se esconde Como un cobarde Y no protege A su familia Ni a su pueblo ¿Tenéis sed? Mi esposo Defiende Los intereses De Mercia Sí, sí Ya lo creo Es lo que debe hacer Sabiendo que hasta Sus mejores amigos Podrían traicionarlo Dile de mi parte A ese traidor De Sheolf Que puede Es un poquito rarita ¿No? Pero el demonio Ha ganado la guerra Por su alma Comprendo que lo detecten ¿No? ¿Os traicionó? No lo niego Pero los mercianos Están asustados Si Sheolf Les ofrece Un bálsamo Para ese miedo Maldito sea Cualquier cosa Que haga en Mercia Será sobre las tumbas De los nobles Que dieron su vida Por defenderla Cuanto más prolonguéis Esto más cierto Será lo que decís Hemos tomado Repton y Thamworth Ahora Temple, Bor y Leicester Con cada victoria Vuestras esperanzas De paz Se desvanecen Ya ves Aún así Burgren Tiene lo que vosotros No tenéis La lealtad de su gente Hombres buenos Y fieles ¿Quiénes? Los Zen Si los hombres Libres de Mercia No Solo Leofrid Sigue siendo leal Y caerá también Sí El bueno de Leofrid Morirá defendiendo A su rey Gane o pierda Enviará Muchos de los vuestros Al infierno Eivor Lady Ethel Suita No me prestéis Atención Solo vengo A contar el botín ¡Oh! ¡Por Dios! Ostras Y los cerdos Se lo comen Tú Sois aprensivas Algo tienen que comer Los cerdos El problema Es que no se sacian Fácilmente En cuanto acaben Con eso Empezarán a holisquear En busca de más carne Fresca ¿Y cómo apestarás Tu a mierda De gorrino? ¡Qué asco! Por Dios Sácame de aquí Por favor Hablad Y os prepararemos Un baño caliente Me estás pidiendo Que traicione A mi esposo No puedo hacer eso Lo vas a hacer Si no, estaréis traicionando A mucha más gente Lo vas a hacer Como el rey y la reina Que abandonaron el reino En el peor de sus momentos Pero habrá paz Así lo ha prometido Sheulf Y lo cumplirá Tenéis mi palabra ¿Ha cantado el pajarito? Burgred está en una vieja cripta Al sur Donde confluyen los ríos Alme y Arro ¿Una cripta? Dime que esto no es una señal De los dioses ¿Qué hijo de puta? Es mucha distancia Para llevar a un rey Vosotros tres Debéis despejar el camino Hasta Tamworth ¿Dónde nos encontramos? Lleva a Burgred Al puente de Benonis Está en línea recta Si hay algún problema allí Nosotros nos encargaremos Ok La cabeza ha estado bien pensada La verdad No me van mucho Esos espectáculos Pero ha hablado Un espectáculo Ven a limpiarme las gafas Déjamelo a mí Madre mía El alivar este Está flipadísimo ¿Eh? Vale A ver Vamos a continuar A ver Tenemos que ir A donde tenemos que ir Tío Aquí Encuentra y Encuentra el escondido De Burgred La antigua grinta Está al sur De Ley De Ley Cestershire Donde confluyen los ríos Arru y Alne A ver Es donde confluyen los ríos Arru Arru y Alne ¿Cuáles son esos ríos, tío? Se ver Es que este río se llama Soar Tío ¿Dónde está eso? Brand Este es el río Brand El río Nene Alne Aquí está el río Alne Este es Nene Y Arru Arru y Alne Aquí Tiene que ser aquí A ver, conche Deja de poner Vale Si aquí está Arru Y aquí Alne Tiene que ser aquí Vale Vale, pues Pues, 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 pues A ver Está lejillo Está lejillo Pero bueno Vamos, vamos, vamos Para allá ¿Qué crees que estás haciendo? ¿What? ¿Es socio a mí? Esto lo tengo al máximo, ¿no? Sí, vale Venga, pues vamos a llamar al caballo Caballo Vale Y vamos para allá Está lejito, ¿eh? Vale Vale Vale, porque es una antigua cripta Más abajo ¿Será esto? Yo creo que es esto, ¿eh? Bueno, vamos para allá Vamos para allá Y ya vemos Hola Alfa Te dejo Yo veo que estoy Que estoy Que estoy Liado con los nenes Vale, muchas gracias Por dejar la view Que vaya bien Con los nenes Muchas gracias Vale, tenemos aquí otro Otro punto de estos Y no sé si cogerlo Creo que lo voy a coger Porque, tío, los viajes rápidos Bájate No, 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 no Bájate Vale Es que los viajes rápidos Ayudan Ayudan bastante Vale, pero está arriba, ¿no? Hola, ¿y cómo subo? ¿Cómo subo ahí arriba? Vale Vale, creo que por aquí Sí, por aquí Ah, vale 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 Vale, me imagino que será Sí, ahí es, ahí es Guay, guay Vale, perfecto Otro lugar sincronizado Para así poder viajar Más rápido en el mapa Porque si no Si no tardamos la tira Voy a hacer un salto de fe Me mato Uy Uy Que casi Me la palmo ¿Qué hay, tío? Bueno, vámonos Que me voy a poner A buscar tesoros Y no No es plan No es plan de buscar tesoros Que necesitamos Continuar con la historia principal Oye, ¿a estos qué les pasa? Vale Procura que no te siga Toda la guardia real No prometo nada Bueno, venga Vámonos Vale, entonces Que vamos 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 bien por aquí Vamos bien por aquí Creo Vale Vale, hay que buscar Una cripta Uy, uy Que me la que la he lio Vale, vale Hay que buscar Una cripta Vale Vale, pues ya está Esto va a ser Muchos guardias Para ser una vieja cripta Sí, sí, sí Creo que estén protegiendo A los muertos Debería tener cuidado aquí Que ya está Me cago en tu nación Entera No, no El que va a morir Va a ser tú Guapi Vale Perfecto Que pesado es este Eres muy pesado Vale Cuidado Vale, perfecto Vale, pues Es aquí Es aquí Tiene que estar aquí abajo ¿Esto qué es? Ah, vale Tiene que ser por aquí, tío Qué asco Las ratas, tú Vale, está aquí, ¿no? Yo creo que es aquí No puede estar muy lejos Vale, otro Me he quemado 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 Vale Ah, está aquí Te he pillado Vale Vale, ya que estoy aquí voy a aprovechar para saquear Un poco Ah, te he pillado No, 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 no No puede ser, no te acerques Ese cuchillo es para el pan, señor ¿Vais a untarme mantequilla? Atrás Atrás o tendré que atacarte Sin insistir Pues nada Hola, hay mi hacha Hola, hay mi hacha Pero Pero, ¿por qué no tengo mi hacha? Que no Que no tengo mi hacha Tendrás que matarme No permitiré que me derrotes Cuidado ¿En serio? ¿En serio? Te mando para el lobby Te mando para el lobby Ola, ¿qué tal? No va, no No lo tengo puesto Lo pondré, lo pondré Lo miraré A ver, pues Vamos a llevárnoslo A ver, pero por aquí Se escucha un tesoro Espérate Tal y como me han pedido He hecho algunos cambios En la hacha danesa Que me trajiste Os percatéis Os percataréis De que he adaptado La empuñadura De la garganta Y el vientre Para ajustarlas A vuestra estatura Blandín le exigirá Un poco más de esfuerzo Pero no me cabe Ninguna duda De que os acostumbraréis Enseguida Como siempre También le he dado Un buen afilado Podréis cortar Un cabello De arriba abajo Así que tened cuidado Con los dedos Tengo entendido Que es la misma hacha Construjeron del hombro Asombroso Saludad de mi parte A todos los daneses A los que se la clavéis Bien, perfecto Uh, ahí está la hacha ¿No? A ver, a ver Yo quiero ver ese hacha Uh, mola Pero no me puede poner Escudo, no, no Vale Ay, espera, espera Nos podemos mejorar Espérate Que nos podemos mejorar Esto o las botas Vamos a mejorarnos Las botas Perfecto Venga Vámonos de aquí Vámonos de aquí Toma la hacha Como mola la hacha Vale Los daneses echaron Joder Además es súper rápida Los daneses echaron Abajo las puertas De Tom Wars Y mirinaron No solo a la gente Eh, sino también Su moral Pero acaso había muerto Para siempre Su espíritu combativo Desde luego que no El ley Vulgre Tan boleroso Como sabio Demostró Más astucia Que los paganos Y escapó De sus voraces Zalpas Con aquello Que más ansía El enemigo La colora real Siguió siendo Rey de Mercia Mientras los pobres Invasores lamentaban Su metedura de pata Y lloraban Y maldecían con fuerza Esperando que sus dioses Los oyeran Habían subestimado Enormemente El osado rey Que ya tan solo Debía guardar Su momento de gloria El instante Que definiría Su reinado Una gloriosa victoria Que se cerrará Por los siglos De los siglos Bueno Si tú lo dices Venga Vámonos Reisillo Uy Cárate un cofre Vale Como salgo de aquí Tío Me he perdido A ver Me he perdido Un poco Por aquí era ¿No? Vale Pues sí Por aquí Y para arriba Dejadme Y voy con el Voy con el rey Acuesta Venga Vámonos Vámonos Pero tío Ni forcejea Ni nada Se la suda Un poco ¿Creéis que Habéis Vencido? Estáis Equivocados Leo Fritz Ha partido Con órdenes Para acabar Con vosotros Silencio Ay no puedo Montarme De lo que Os habéis Metido Ah sí Sí puedo Sí puedo Ostras Qué guapo Qué guapo Ostras Corre 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 Vale 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 Como mola Corre 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 Me mola Tío Eso de llevar De poder montar A la gente A caballo Y en los barcos Y eso Vamos Vamos Caballito Vale Aquí estamos Venga Vámonos A ver Y no puede hacer Viaje rápido Puede hacer Viaje rápido Aquí ¿No? Porque lo que Quiero es Ir Lijarrito Ostras No Me Jodas Ah Tío La he cagado La he cagado No puedo hacer Viaje rápido Bueno Es que voy a hacer Viaje rápido Vale 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 Está ahí Está ahí Está ahí Te voy a viajar Pero Espérate El rey A ver Bájate Bájate Tú Venga Que sí Lo que tú digas Serviendo Chaval Que piazo De chute Acabo de coger Venga Tío Vamos a ponerle El caballo A ver Venga Colocar Y nos vamos Vámonos Venga Venga Dale 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 Caña Me encanta Esto De Venga Venga Corre Que no Nos pillen La que estamos Liando Tú La que estamos Liando Corre 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 Que vienen Que vienen Que vienen Que vienen Ya hemos llegado Os suena No No Bandijas infieles No Os saldréis Con la vuestra A ver Venga Baja No Montad No Baja Me cago La leche Baja Que lo que quiero Es coger Al tío Ahí Cha Vámonos Guapetón La gente Lo está Flipando La gente Lo está Flipando Ostras Los tiempos Los tiempos Los tiempos Están Cambiando Burgred Solo resta La coronación En un Witan Con los Señores De Mercia Burgred Amor Mío Ahí la van Matando Ah no Estás herida Te han Hecho Daño No No Estoy Bien Moveos Vuestro Rey Os Espera Vais A morir Daneses Firmasteis Vuestra Condena En el Momento Que Vinisteis A por Mí Ya Me He Asegurado De Eso Vuestros Nombres Pronto Llegarán A los Fanáticos Y No Importará Donde Estéis Os Encontrarán Y Acabarán Con Vosotros Ya Lo Creo O sea Que Bueno Ve 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 Que Quiere Este Tío A ver Espérate Antes De Seguir Vamos A ponernos Las Habilidades A ver En Inventario Tenemos Algo Vale Mira Nos Podemos Mejorar La Perfecto Algo Más Que No 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 Podemos Mejorar Más Nada Que Me Salió Sin Querer Y Después De Habilidades A ver Aquí Que Tenemos Mira Daño A distancia No nos Viene Mal Ostras Espérate Y aquí Tenemos Cambio De Mano Aunque Tampoco Es que Es que Este Usando Las Dos A ver A donde Vamos Ibar Ibar Vosotros Largaos Uh Esto que es Una cita O que Uh Eh 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 What Eh 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 ¿Echo es una cita o qué? No, 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 no lo estoy pillando muy bien. El Valhalla. Allí está mi destino. Ya huelo la sangre y saboreo el hidromiel. Me sentaré junto al Altísimo, hacha en mano. Un final digno de un hijo de Ragnar. Así es como debería ser. Halfdan y yo estaremos allí. Pero Uva... No, no creo que busquemos la misma victoria. Ya no. ¿Qué quiere Uva? Envejecer y engordar en alguna granja. Y perseguir a sus críos correteando. Quiere un heredero. Es un sueño muy común. No para un guerrero. No para Drengir como nosotros. Antes era distinto. Pero este sitio, Inglaterra, lo ha ablandado. Eh... Mmm... Como era Uva. ¿Cómo era antes? Como yo. Feroz. Salvaje. Con todo mi respeto. Creo que nadie es como tú. Si eso era un cumplido, no lo parecía. Yo solo digo... Que hace tiempo todo era más fácil. Si tanto te molesta, ¿por qué no haces la guerra por tu cuenta? Porque es mi hermano. Porque lo quiero. Y haré todo lo que sea necesario para que vuelva a pensar como yo. Somos guerreros. Y lo seremos hasta la muerte. Bien. O sea, está un poco borrachuza. ¡Qué bueno! Que se han emborrachado los dos juntos. ¡Uy! A un lagazo ahí. Vale. Vale. He vuelto a superarme. Me he perdido la coronación. Madre mía, ni se acuerda. ¿Qué bebimos? No me acuerdo de esto. Madre mía. Tío, qué bueno. Estoy disfrutando de este juego, la verdad. Vale. A ver, ¿qué ha pasado aquí? Ah, pues mira. Xeogus ya es rey, ¿no? ¿Dónde está mi hijo? Oh, oh. Enviamos un mensaje a Repton, pero no tenemos noticias. Deberíamos proseguir. Uy, ya le han quitado la corona. Me buscabas, viejo amigo. Aquí me tienes, frente al trono en el que me sentaba hasta hace poco. ¿En el que me sentaba hasta hace poco? ¡No! 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 Perdóname, el traje de la virtud y la justicia te queda un tanto holgado. Si el cielo se confunde al señalarme como rey, perdona su luz sombría. Amén. Bueno, ¿dónde está mi corona? ¿Qué? La va a liar, ¿no? Algo va a hacer. Perdona mis nervios. Soy un hombre orgulloso que nunca ha sabido arrodillarse ante nadie. Y aún así lo intentaré. ¡Oh! ¡Qué sencillo es! Es fácil arrodillarse sin miedo y sin sentimientos. Se está burlando de ti. Yo lo mataría. No te preocupes, Danés. Renunciaré a la corona. A este reino infestado por los paganos y a los favores de estos traidores. Pero yo pondré los términos. Mis condiciones son sencillas. Se está poniendo muy churito este, ¿eh? No, no, no. Ah, toma viento. Serás idiota. Mira a tu alrededor. No hay nada que negociar. Lo único que puedes suplicar es que estos hombres te perdonen la vida. ¡Uh! Sí, sí. ¡Perdonadme! ¿En serio? No me hagáis daño, os lo ruego. Por favor, me iré a cualquier sitio. ¿En serio? Tened. ¡Renuncio! ¡Tened! ¡Llevad a este Lor y a su esposa a Roma! Estarán exiliados y nunca podrán volver. ¡Uh! ¿Tienes ganado, ¿eh? ¿Tienes ganado? Sí, sí. Un finisto. Un pecador. El Witan reconoce al rey Seulf de Mercia, segundo de su nombre. Un rey justo, un rey misericordioso. ¡Dios salve al rey! Espero que haya merecido la pena. ¡Perdados mercianos! ¡Se dirigen hacia Repton! Leo Frizz. Ese malnacido fue leal hasta el fin. Reunid a los que podáis y repartidlos entre la Puerta Norte y la Sur. Así dividiremos sus fuerzas. Seolven está allí. Eivor, tienes que salvar a mi hijo. Saldrá vivo. Sabía yo que el hijo la iba a liar, ¿eh? Yo me quedaría aquí con Seolven. Vete. El hijo la va a liar, ya verá. A ver. Vale, tenemos que ir aquí. Y ahora que vamos, vamos a ver si podemos sincronizar esto. Para hacer viajes rápido, porque... Vale, espérate, voy a llamar al caballo. Aquí voy en caballo. Ah, no, no. Sí, 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 por aquí. Madre mía, que me lío en el caballo. Caballo es como un frío. Venga, vamos, chicos. Vamos. Vale, por aquí puedo pasar con el caballo, ¿no? Sí, sin problema. Vale, vale. Venga, vamos, caballito. Caballo este corre, eh. El caballo este corre. Vale. Vale. Por aquí no es, ¿no? Por aquí no es, loca. Vale, vale, se va a caer el caballito por aquí. Ostras, aquí ha pasado algo. Que me dejes. Que me dejes. Ay, venga, ya estamos aquí, básicamente. Ya estamos aquí, ya estamos aquí. Han traspasado la muralla. Debo encontrar a Seolberg. Dios, otórgame fuerzas. Vale. ¿Has visto a Seolberg? No, pero vimos a Leo que dice en la otra orilla del río corriendo. Vale, ya que estoy voy a saquear esto. Tiene que ser Seolberg lo único de valor que hay en este lodazal. De nada, venga. Ay, coñe. Me choco. Tío, venga pa' allá. ¿Qué haces, racha? Corte. Venga, perfecto. Vale, ¿dónde estará? Vale, ¿dónde estará? Vale, se supone que está por aquí, ¿no? Búscase a Oberg en la isla de los huérfanos. Préstame tus ojos. ¿Dónde? ¡Uh! Madre mía, tío. El hacha este... El hacha este es una pasada, tú. Vale, ¿dónde está...? No, esto no quiero. Quiero esto. Necesito ver con tus ojos, amiga. No sé. No sé, bueno, vamos a buscarlo. Ya está. Seolberg está en apuros. No me echaré atrás, Leo. Vale, ahí está. No me lo pongas aún más difícil, muchacha. Aquí está. Aquí está, aquí está. Ocho, a pedazo de pavote. Déjalo, Leo Frizz. Ya no hay nada por lo que luchar. Hemos asolado, Repton. Es cuestión de tiempo. No puedo rendirme. Entonces morirás. O tú, o yo. ¡Uh! Tengo un hacha que te va a teventar. Haz que me derrotes, los hijos de Ragnar ya han vencido. En mi vida he luchado contra muchos daneses. Y sigo en pie. Tengo un hacha que te va a teventar. ¡Hijo de la fruta! ¡Uh! ¡Uh! ¡Tirao! ¡Uh! No está mal. No vencerás. ¡Uh! Pero eso que es. Pero, 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 verás. Para de Sara que tiene poderes o que me está contando el tío. Madre mía, la que te acabo de dar, chaval No, y a mí, y a mí, y a mí, a mí la que me está dando ¿Qué se siente? Vale Vas muy lento Eres un centenaz, burgretera muy afortunada Es mi deber enfrentarme a ti y a Mercia ¿Por qué no voy a morir antes que doble gancho? Cuidado, cuidado, cuidado Es que estoy cansada, tío, no puedo Vas a sentir mucho dolor Es que estoy cansada Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata No, mierda, tío, quería hacer Quería hacer eso, pero no, no me ha salido ¿Animo? Animo, vale ¿Y yo qué dice? Animo No es difícil, no es difícil en verdad Lo que pasa es que yo me he hecho un lío esquivando Pero no es difícil, no es difícil A ver, pero yo quiero, no puedo No puedo Así, 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 vale Coño, la primera en toda la frente Aunque me derrotes, los hijos de Ragnar ya han vencido En mi vida he luchado contra muchos daneses Y sigo en pie Vale Vale Vale, lo hemos quemado, lo hemos quemado ¡Qué fruta! ¡Joder! ¡Ahora! ¡No, no! Dios, que me canso Gracias Camus nos ha triunctado ¿Me traes agüita, porfa? Gracias A ver, que ha entrado Camus y me he despichado Espérate Me cago en todo, tío No está mal ¿Qué se siente? Gracias Perdón, perdón Se cuela, se cuela en el derecho No, no puedo Vas muy lento Tío, pero ¿por qué no esquivas? Nada, me va a matar ya, así que paso Camusildo, sí, Camusildo Camusildo nos ha traído una tapita de fuete Nos tenemos que pasar, tío Este Me ha traído un fuerte y quesito No hay por qué hacer esto Leo Frizz, suéltalo Respondes ante mí Respondo ante mi rey Y acayo a los de ese Venga, bla, 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 bla No puedes ganar, Leo Frizz Aunque me derrotes los hijos de Ragnar Ya han vencido Vale En mi vida he luchado contra muchos daneses Y sigo en pie Vale Vale No vencerás Vale, vale Vale Bien Mierda No Vas a sentir mucho dolor Vale Vas muy lento Venga, ahora vamos mejor Vamos mejor Ahí, chao Prefiero morir antes que doble carne Ah, bueno, ven, bien Vamos bien, vamos bien, vamos bien Cuidado Cuidado Agüento Hola, te vemos Joder ¿Qué se siente? Con tu prima La de cuenca A ver A ver Uf Cuidado, cuidado No vencerás Me cago en todo Que me pilla Tío Tío, me está dando ahora todas Y yo ni una Acabo en su prima Tío, que no le doy ahora ni una No, la que está acabada Madre tu, guapa No, tío Me cago en todo Ahora hemos estado cerca Pero no No, no ha sido suficiente Venga, ese puede No puedes ganar Aunque me derrotes Los hijos de Ragnar Ya han vencido En mi vida he luchado Contra muchos daneses Y sigo en pie Joder Vas a sentir Vas a sentir Mucho dolor Ojo, eh Que no puedo Venga, que te quemes Vas a sentir Vas muy lento Vas muy lento Eres un zen tenaz Burgret era muy afortunado Es mi deber enfrentarme a ti Y a Mercia Prefiero morir Ahora le voy a echar dando No Correcto Pero que parque de esquivas Eres muy lenta, colega No, esquiva, esquiva Por favor Vale, ahí le hemos pillado Todavía no Lucha pagana Vas a sentir mucho dolor Vale Vale, dale Lo que tú digas Chaval Dale, ahora Dale Oh, por fin Adelante Termina No le rezarás a tu dios Ni a tu rey Puré servir a Burgret Hasta la muerte He luchado Y he perdido Ambos sabemos Cómo funciona esto Hmm Un zen honorable Enzarzado En una guerra infame Burgret lo abandonó Traicionó su confianza Si yo fuera Leo Querría saberlo ¿Por qué arrebatarle Este último instante de gloria? Un guerrero Listo para ir con Dios Vivir Tan solo le acarrearía vergüenza Ya ve No cumpliría su juramento Si conociera la verdad Elige pues Verdad O gloria Verdad O gloria Perdonar Vamos a perdonarlo Lo voy a perdonarlo Lo voy a perdonarlo Lo voy a perdonarlo Tu lealtad a Burgret No es correspondida Abdicó de su corona Y huyó a Roma Se ha marchado Mientes Mentirle a un hombre agonizante ¿De qué me serviría? Ya ve Se salvó y te abandonó A tu suerte Tu lucha es en vano En el nombre de nadie Traicionar la confianza De alguien tan cercano Es una deshonra Que vale mil muertes Eibor Has demostrado Una gran benevolencia Lo correcto Es que yo haga lo mismo En Benonis Hay una estatua Con una vasija Que contiene un pergamino Debes quemarlo ¿Por qué? Tu nombre está escrito en él ¿Qué? Lo dejé allí Por orden de Burgret Cuando los fanáticos Lo encuentren Intentarán matarte Ah, eso es lo que había dicho El otro Eso ahora no importa No tienes mucho tiempo Quema el pergamino O te perseguirán Hasta encontrarte ¿A dónde irás ahora? A Roma Uh Vale Lleva Cuidado Estás herido Estoy bien De verdad Solo tengo algunos arañazos De la batalla Nada más Si hago ahora Viaje rápido No tengo para hacer Viaje rápido Me cago la leche Merche Ah, bueno Si está aquí al lado No pasa nada Las heridas sanarán rápido Has tenido suerte Intenté luchar Pero para él No era más que un juego Sabía que no podría Ni tocarlo Deberías haberte Escondido Seonder Está en nuestro lugar No Es nuestra guerra Tuya Mía Y de mi padre Tenía que ayudar Lo has hecho Hoy has demostrado Tu coraje Tu valor Ya no eres un crío Vale Lo que voy a hacer Antes de nada No hay honor En matar a un hombre Al que han engañado Creía que su rey Moriría luchando Por merced A ver esto Que es Ahora conoce la verdad Y con esa verdad Forjará una nueva senda Tenías razón Sobre él Seolver Y haces bien En creer Que la línea Que nos separa Es más delgada De lo que parece Bueno que lo que quiero Es ir a Ahí arriba Para coger el Para coger el viaje rápido Venga arriba Vale Pues viaje rápido Vamos a ir cogiendo Todos los viajes rápidos Para ir un poquito más rápido Porque si no Vale De aquí puedo hacer Un salto De fe ¿No? Si Ahí está Perfecto Hago bien ¿No? Vale ¿Puedo? ¿Puedo entrar por aquí? Puedo Madre mía Voy por lo más complicado Siempre Yo lo uso Pero me pego Unas caminatas Bueno A ti es que te gusta Te gusta mirar Y explorar Y mirar Todos los recondrijos Y todo Seolbert Mírate Ensangrentado Y aguerrido Con ese coraje Podrías ser el caudillo De tu propio clan Nada menos Que el rey de Mercia Hermano Un día de estos ¿Se está haciendo Mi padre A su nuevo título? Compruébalo Tú mismo Ahora eres un Odlinger O Adeline Como decís vosotros El heredero del trono Es un título Honorable Que exige Buen juicio Ten cuidado Y no confíes En cualquiera Ya ve Tú cumple tu parte Uva e Ivar Han perdido A muchos hombres En la batalla Si quieres darnos Las gracias Cumple tu parte Del trono Por supuesto Pronto Toda Inglaterra Sabrá que el reino De Mercia Tiene un nuevo Y poderoso monarca Los demás reinos De Inglaterra No respetarán Tu llegada al poder Como tampoco Lo harán muchos En mi propio reino Los soldados De Burgred No lo tolerarán Nos perseguirán Por toda Mercia Pero no tardaremos En remediar eso Yo ahora me dirigiré A Oxfordshire Para forjar Una alianza Con sus Zengs ¿Quieres que vaya? No hasta que sepa más Quédate aquí si puedes Fortalece nuestras amistades Pronto enviaré a alguien A buscarte Segur Prefiero que Seolver Se aleje de Mercia Hasta que el reino Recibe la estabilidad ¿En serio? ¿Tienes caballo Joven Adelie? Sí Un joven corcel Llamado Zeobald Bien Podemos cabalgar Juntos hasta el río Nene Desde allí Sabrás encontrar el camino Gracias Sigurd Así me siento Más tranquilo Atenta a mi llamada Eivor Pronto llegará Sigurd Y tú Hacéis buen equipo El futuro de Inglaterra Será pagano De los pies a la cabeza A ver Estoy programando Un videíto Para luego Toma Mata lobos Es una muestra De amistad Y si nos llamas Los hijos de Ragnar Acudiremos a ti Es un honor ¿Has visto? Será rastrero Intentando ganarse Tu confianza Pues yo también sé Eres muy amable Eivor Todos nos están dando cosas Nuestra amistad Es lo mejor Que ha salido De este lío Y también sé Olver Ese crío Tiene valor Me alegra Oires Le hemos caído bien A los hijos de Ragnar Ragnar Veamos Leofrid Dijo que unos fanáticos Intentan matarme Si no hago desaparecer Mi nombre Puedo darme por muerta Vale El grupo de fanáticos Ha recibido órdenes De matar a Eivor Vale Pues entonces Esta es la que tenemos Que hacer ahora Bueno Madre mía Está lejísimos Ah Pero tengo viaje Rápido Eso es lo bueno Del viaje rápido Si pero el semicalvo Te ha dado Un hacha Que acaba de coger Del suelo Ah en serio Hijo de fruta Es verdad Me ha dado una charrota Que puerco Parece que el viento Me lleva de vuelta A Randy Vale Hay que quemar El pergamino Antes de que anochez Que mala orden De asesinato En Benonis Ok Los guardias Están alerta Aquí Vale Pero Pero Sobrevuela Estas tierras Amiga mía Pero ¿Dónde se supone Que está el Ah es allí ¿No? Vale No ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vale Ahí es donde tenemos Ok Ok Oye ¿Aquí qué hay? Aquí hay Aquí hay Una entrada Hola ¿Puedes entrar? Que Que Quiero bajar Me mato Uy ¿Tú cómo entro ahí? Esto no puedo romperlo Vale 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 Que esto lo puedo romper Ah pues muy bien Lo he hecho Genial Esto no se rompía Tío Si yo le lanzaba En serio tío Eso no se rompía Pues un mojo No se rompame Madre mía Me estoy haciendo yo Más daño Que lo que Madre mía Me estoy haciendo yo Más daño ¿Qué? ¿Qué? Vale Por ahí no puedo pasar Empalamiento Empalamiento con alpón Vale Este es el nuevo Que tengo ¿No? Exacto Un enemigo con un alpón Y lanzarlo en cualquier dirección Vale Pues vamos a ponerlo aquí En la X Tenemos poquita cosita De esta Vale Y nos anda también Dos puntos de habilidad Vale El arco Lo podemos mejorar Así que venga Si vamos a mejorarlo Y en habilidades Eh mira Pues salud Nos viene de lujo Y a distancia Nos viene también bien Así que guay Levanta ¿Quieres bajar? ¿Quieres bajar? ¿Quieres bajar? ¿Quieres bajar? ¿Loca? Nada tío Vale Vale ¿Cómo salgo de aquí tío? Por aquí ¿No? Sí Por aquí Por aquí Vale Ya está Licho Ya tenemos la nueva Bastitud esta Por ahí hay otra tío Pero yo tengo que ir Para allá Vale Yo se supone que tengo que ir Por aquí Qué mala orden De asesinato Qué mala orden de asesinato Porque aquí en esta casa No creo que esté ¿No? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vale Gracias Voy a un cofre Vale Pues No sé Echa un vistazo Vale Es aquí Es aquí Se supone Venga tío Lo tengo que quemar Antes de que anochezca Vale Vale Se supone que tiene que estar Por aquí El pergamino Hola y eso Tío ¿Dónde está el pergamino? Vale Se supone que es por esta zona Pero Ah Míralo 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 Eibor del clan De 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 eso Vale 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 Los guerreros fanáticos No te persiguen De forma activa Pero siguen siendo Un adversario Formidable Por eso Me siguió El tío Ese Por eso Me siguió El tío Ese Vale Vamos a ver Las misiones Vale Información Sobre Ley Cester El rey El rey Búrguer Ha sido destronado Y se ha forjado Una alianza Entre Eibor Hijos de Rannar Y con Theolwulf El nuevo rey De Mercia Lleva las Nuevas A Randy Ok Ok Bueno Bueno Espérate Eso está Vale Eso está Aquí Venga Viaje rápido Bueno Estamos Estamos Medio avanzando Despacito Porque estamos Avanzando Muy despacito Pero bueno Estamos Estamos Medio avanzando Vale Me vamos a hablar Aquí con la peña Esta no me tiene Nada que decir Tengo que irme Nos vemos pronto Adiós Eibor El niño Tiene algo Para hoy Vertienda Ostras Estas botas Pero claro Es que no tengo Tanta Opa Lo de eso Madre mía Las botas Y esto La armadura Esta Mola Un montonazo Pero no tengo No tengo Tanto Quiero Contrato Tengo Contratos Para matar Cosas Contratos Para Bueno Casi Todo es Para matar Algo 19 horas Y 19 horas Vamos a Cogerlo Venga Tengo Que irme Debo Marcharme Hasta Otra Nos Vemos Vale Voy a Voy a Coger Toda La Esta es la de antes ¿No? Tío Pero tú ¿Cómo has llegado aquí arriba tan rápido? Adiós 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 Me alegra que hayas llegado Seolver Gracias a Sigurd Un guía excelente y mejor compañía Me contó unas historias increíbles Las mejores hablaban de ti Ojalá no me haya dejado en vergüenza Eran auténticas proezas Lamento interrumpir Eivor ¿Qué pasa con Leicestershire? La alianza es firme Los hijos de Ragnar son amigos de nuestro clan Perfecto Me alegro de oírlo Habéis hecho bien Bien, bien Otra alianza Toma Hemos aumentado la colonia Ahora podemos Talleres, tatuajes No sé que he visto más Museo Mola Antaño el Jarl Era alguien que estaba tan solo por debajo del rato Pero el título ha perdido ese valor Ahora puede ser un caudillo Un líder O un hombre lo bastante adinerado e influyente El mundo es más grande ahora Y está dividido en muchas partes El idioma también debe cambiar para adaptarse Una idea interesante Sé, Olbert Tu padre te ha enviado a aprender, no a enseñar Entonces comienza tú, Eivor Por ejemplo, háblanos de nuestras recientes victorias El clan tiene sed de conocimiento ¿Quieres que dé un discurso? Bien Amigos, prestadme atención Oiréis un relato de empeño y triunfo He viajado muy lejos desde que atracamos Y he visto mucho en los senderos y en los campos de Inglaterra Gracias a mis viajes Contamos con fuertes aliados El honorable Sheol Rey de Mercia Nos considera amigos Al sur La Jarlskona Soma Y los daneses de Cambridge Nos han prestado juramento de lealtad Gracias a Sigurd y a mí Hemos fortalecido los lazos Que nos... En tus historias Te pones siempre a la misma altura que Sigurd Qué pesado es Heche, eh Sigurd celebraría mil lóbulos Sigurd sabe bien lo que he conseguido Y lo celebraría con más entusiasmo que yo Pero eso no resta ningún mérito Pues me hallo entre algunos de los guerreros más fuertes y leales Que jamás he conocido Ahí, ahí Y por eso alzo mi cuerno Por Sigurd Para que regrese pronto Y por el clan del cuervo Los mejores luchadores Y mis amigos Por Sigurd Por Sigurd Para que vuelva Y nos libre de ti What? Qué pesadito es este chaval, tío Y disfrutar todos de la cerveza Tanto como dar Skull SOR ¿Me crees borracho? ¿Mis palabras serían menos graves Si lo estuviese? Eso explicaría tu osadía Pero tus palabras sí son graves Es que eres muy pesadito, tío No me falla Y veo a alguien Que quiere arrebatar a Sigurd Parte de su gloria Eh, está diciendo tontería Lo que dices es absurdo, Dag ¿He hecho algo para despertar tu ira? Justo lo que pensaba Eres... ¡Nos atacan por el río! ¡Parecen daneses! ¡Uuuh! ¿Daneses? ¿Cuántos? Muchos ¿Daneses? ¡Parecen daneses! ¡Malditos perros! ¿Qué les hemos hecho a los daneses? Los que podáis combatir A las armas El resto, quedaos aquí A mí ¿Qué? ¿A mí? Que no se acerquen a la casa comunal Venga, vamos Vale, venga Vamos a matar a unos pocos Vale Vale Pero no puedo Porque no puedo Cuidado Ocha, ocha la plaza grande Ay, espérate Que quiero probar esto Tío, que me dejes Tío, pero ¿por qué no me deja? Ah, porque no lo tengo Mierda Que no lo tengo cargado Mierda, mierda, mierda Tío, que tonta ha sido ¿Pero por qué no me deja coger Echa mierda? He sido un poco tonta Voy a comerme el queso Vale Vale Vale, ya están al máximo Ahora lo que pasa es que me voy a tener que comer Otra vez todo esto Pero bueno Yo creo que se puede pasar rápido ¿No? Vale, sí Se puede pasar rápido Se puede pasar rápido Guay Voy a decir lo mismo que dije antes Venga, vamos A ver si esta vez no me matan tan pronto ¿Vale? Venga, vamos Vas a morir Esto despierta tus ansias de combate, Randy Así es Que no se acerquen a la casa comunal La muerte es lo único Dios espera aquí Por chau, chau, chau Tú, en la plaza Cráneo este No veas lo que mete Es que Madre Pero, pero, pero Pero, what? Tío, 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 tío Tío Pero, ¿qué cojones, tío? ¿Es lo que me está dando? Ah, mierda, mierda Me quemo yo sola, tío Puedo ser más tonta Vale, lo que voy a hacer es Matar con Porque en este paso Me van a Tío Pero, ¿qué pasa? Oye, que encima me tengo que comer Todas las mierdas Vale Venga, a ver Venga, sigo Serviré mi logro Bla, 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 bla Está diciendo doctoría Bla, 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 bla A ver, tío, no me voy a acercar Ni siquiera mucho Voy a ir tirando flecha Vale, voy a ir tirando flecha Tío Me cago en su nación entera La muerte es lo único Que os espera aquí ¿Qué viene para mi hijo de fruta? Te mataré Que pesado es Vale Vale Vale, la mierda esta No puedo cogerla No, no entiendo Vale, en todo el pompis La mierda Ahora me he quedado Ah, espera Que guapo Vale, fuera Fuera, vale Perfecto Espérate Porque por aquí arriba Hay uno Por aquí arriba Está el pesado este Vale Y Y queda otro por aquí Míralo Ese pesado Ah, que no tengo flechas Conche de Yoku Matad a todo el que Ah Se os ponga Bum Cuidado, cuidado Que me quemo yo también Esconden la plata En la casa Comunal Derribad las murallas Vale Perfecto Ahora, por fin Ya no quedan más Los ríos están despejados Si venían más Se lo han pensado mejor A juzgar por sus emblemas Y sus colores Creo que eran gautas Pero si no ha quedado Ninguno vivo para hablar Puede que nunca sepamos Por qué Aquí hay uno Esta rata Estaba arrastrándose Hacia el río ¿Cómo hoy hacemos Nuestro aliado? Teníamos Ordenes ¿De quién? Me aburres ¿Qué? ¿Qué? Nos ha enviado Nos ha enviado El viento Y los ríos Nos llevarán A casa Ay, Dios mío Qué pesado O podemos dejar Que se vaya Para que le cuente A su gente Que morirán todos Y vuelven a navegar Hasta estas aguas ¿Qué hago? ¿Lo liberamos O lo matamos? Yo creo que lo voy a matar Lo voy a matar Que le den Que alguno de los tuyos Llore tu muerte Nosotros no lo haremos Ala Sí, yo creo que sí Ahora, esos daneses Nos temerán Disculpa mi ímpetu Rampi Pero Dag Tiene razón Sí, yo también Estoy con ustedes Ruego a los dioses Que sigas así Hay que recoger esto Y sacar los cadáveres Del campamento Sí, luego hablaremos De qué hacer A continuación Juntos Guay, guay, guay Me está gustando, ¿eh? Venga, vamos a estar Un ratito más Hasta las ocho Más o menos Buena siesta, ¿eh? ¿Qué le pasa a este? Sí Seolbert ¿Te encuentras bien? Sí Pero me gustaría Haber participado En todo esto De otra manera En lugar de estar Escondido aquí En la casa comunal Estabas justo Donde te necesitábamos Protegiendo a la gente Y protegiéndote A ti mismo Lo sé Pero... Nos bastábamos Con las fuerzas Que teníamos fuera Y tendría que haber Soportado la ira De tu padre Si te hubiese pasado algo Lo sé Pero no quiero Que la alargada sombra De mi padre Lastre mis posibilidades Aquí Quiero aprender De vosotros No solo contemplaros No lo dudo La próxima vez Bueno, mira A ver Este es el de Los cantares Que me la pela Y a este ¿Qué le pasa? Eh, vale Ese es de los tatuajes Vale, vale Pues sí, sí Me gustaría tener Lo de los tatuajes Construir Construir Habemos tatuajes Cambiar peinado O tatuaje Esto me mola Vale Tatuaje y barbería Puedes cambiar El aspecto de Ivor En el taller De tatuajes De Scent Y top Llévales diseños Cosméticos Para tener acceso A más estilos O sea ¿Tú cuál nos ponemos? Me gusta Me gusta este No vamos a poner este Y ahora esto ¿Qué es? Ha peinado Bueno, vamos a cambiar Un poquito más A Petit Rojo ¿Y esto qué es? Eche Me gusta este Vale, ya está Ya no tenemos más nada ¿No? De acuerdo Si has terminado Me largo Que te vaya bien Me largo No, no, no Ahora debo marcharme Adiós Muchas gracias Este sitio Es justo Lo que necesito Una nota de amor Para Toff Hasta luego Me has escandalado Me has escandalado No hay una sola noche En la que no piense En despertar a tu lado Y despejar tu ensoñación El tatuaje que me hiciste Ha cicatrizado bien Pero la herida Que has dejado En mi corazón No se curará Con tu presencia Te extraño Estoy deseando Volver a verte Ay, qué bonito A ver Bueno, qué guay El tatuaje ¿No? Vale, pues Hebre ha cedido Ayudar a los ocultos A acabar con la orden De los antiguos En Inglaterra De este modo El clan de cuervos Eh Pondrá fuerza Vale, pues vamos a hacer Eches de destruir La orden Encuentra y mata A los miembros De la orden Ah, vale Esto es Este no hay Vale A este tengo que Alcanzar el nivel De asentamiento 3 Completa 10 contratos Encuentra todas Las páginas De los códices Vale Después tenemos Eche Y este Es que necesito Más nivel Bueno Pues vamos a hacer Este Oye ¿Esto qué es? Este 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 ¿Ese niño quién es? Cuéntame ¿Qué es lo que Haces aquí? Mi abuelo Y yo Somos pescadores Podemos ayudarte Si necesitas algo Tráenos los peces Que captures Y te pagaremos Por ellos ¿Puedo pescar? No sabía Que podía pescar No podemos hacer nada Hasta que contemos Con un sitio Donde trabajar Si tienes tiempo Nos gustaría Que construyeses algo Vale Me largo A ver No tardes en volver A ver Tengo No tengo para construir Pero lo siento Chico Vale A ver Y tenemos Que ir Tenemos que ir Aquí Vale Pues voy a coger Voy a coger El barco Eh Vámonos De aquí Venga chico Con más impetu Haz un juramento de alianza Jura lealtad a un nuevo territorio En el mapa de alianza Del asentamiento Espérate Primero voy a hacer El contrato este Oye Que bonita Esta canción La gira Gira Vale Vale Yo no sé Si voy bien Por aquí Eh A ver Creo que Creo que No voy bien Por aquí Siguiendo en verdad Más lejos De lo que Debería de ir Pero bueno Nos vamos a dar Un paseíto Está guay La canción hecha ¿Vale? Os for shine Vale, vale, vale Vale, vale No me va a dar un paseito a un barco Vale Yo no sé si estoy yendo bien, la verdad Mira a Cervillo Madre mía, pero si estoy yendo Estoy yendo más lejos de lo que estaba Surffight Pero bueno, estamos descubriendo No sé, estamos descubriendo territorios Y eso Esa es guay porque cuando giro Es como que para el lado que tengo que girar Levantan las paletas Y solo giran los otros Eso mola Venga, ya estamos yendo Creo que en buena dirección Creo Vale, por aquí Venga, estamos yendo ya Creo que en buena dirección Lo que pasa es que creo que he dado Una vuelta más tonta Ah, mira Estamos en Belonis Levantad el mástil Vale, a ver Estoy ¿Dónde estoy? Estoy aquí Tenemos que ir por aquí Así que tenemos que ir por el lado Derecho ¿Y esto qué es? O sea, tengo aquí uno justo al lado Espérate, pues vamos a hacer Vamos a hacer este Ya lo tengo aquí Vamos, lobos Vamos, lobos Vale, el pecho Vale, vale Y vale Vale, ¿dónde está? Ahí Venga, venga Perfecto Vale 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 ¿Dónde está el objetivo? Porque el cuervo no lo puede utilizar Bueno, pues no hay gran cosa aquí para saquear Vale Vale Vale, uno menos Vale, otro menos La verdad que la verdad que la hacha este es súper rápida, eh Otro menos Vale, ¿dónde estará el objetivo? ¿Qué me ha dicho que tengo que matar? Vale 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 Vale, esto ya lo han saqueado Está por aquí, ¿no? Uy Ah, este es Dios me ama Sí, Dios te ama Sí, te ama mucho, Dios Diles a los dioses que te ha enviado Ahora pues licho Se ha muerto Vamos Ya nos podemos ir A ver A ver qué más misiones tengo Estos Tú, tú, tú Vale Este es el que estaba siguiendo antes Vamos a hacer este Pero no sé si quizás me conviene más ir a caballo Voy a tardar menos Voy a tardar menos, ¿no? Yo creo que voy a ir a caballo Que voy a tardar menos Aquí está la montura Vamos Vale, vale Sí, por aquí vamos bien Vale Lo que pasa es que, claro Lo suyo sería encontrar un camino Mi caballo se cansa ¿Puedo bajar por aquí con el caballo? Vale Venga, vamos Sube Vale Venga, salta Pero si no está tan alto Tío, el caballo no quiere saltar de ahí Vale Vale, venga Ahí hemos encontrado un camino, ¿no? Este es mi campamento, ¿no? Muy bien Anda que no hemos dado vuelta No, tío Ahí, bien Madre mía Madre mía, el caballo Se cansa más rápido que yo ¿Podemos subir por aquí arriba? ¿O me la estoy jugando? Creo que me la estoy jugando un poco Subiendo por aquí Ah, bien Ah, bien Hay un camino Hay un camino Licho Ya por aquí podemos seguir el camino Un flecha Un flecha Escapamiento del caminante Venga, vamos a hacer esta misión Y ya lo vamos a ir dejando por aquí Bueno Bueno, ¿para dónde es ahora? Creo que para acá Sí, por aquí Vale ¿Qué haces? Pero por aquí podré pasar con el caballo No estoy segura Sí, vale Vale Venga, vamos bien Vamos bien por aquí Pues yo creo Vale Vale, por aquí Vale Ya estamos llegando Tú lo mataste Mula Esto es sitio enemigo Mierda, mierda Sitio enemigo Corre, corre O sea, hemos pisado la ardilla Espérate Tira por aquí ¿Esto qué es? A ver, espérate No, no, no Me duele la pena Ostras Buena guerrera Uh Eh Desconocido Eh Me vas a disculpar Pero estoy un poco dolorido Tengo algo en la cabeza ¿En serio? Es como un picor O un escozor Que no se me va Creo que es Una herida de combate Claro Lo que sospechaba Me lo habrán hecho En mi última pelea Aunque deberías ver al otro Se llevó la peor parte Peor que Bueno, es posible Sí Se acabó decapitado Claro Tengo los brazos adormecidos Eh, ahora te lo digo Espérate Eh, ¿qué le decimos? No es más que un pequeño corte La vida parece pequeña Para un gran guerrero Como tú Poco más que una astilla Clavada Junto a la ceja Muchas gracias A ti por contármelo Y a tus ojos Por distinguir A un gran guerrero Tío, pero como no se va a ver El hacha clavado Si quieres Por supuesto Si tienes un momento Quítamela de un tión ¿Sabes? Aquí cerca hay una taberna Estupenda A ver, estoy Justo al lado del monasterio De la isla Eli Aquí Venga, vamos a quitarle el hacha Mataste a todos tus enemigos Ha llegado tu hora de gozar ¡Pum! Lo sabía, tío Lo sabía Vale, a ver Pues tenemos Tenemos dos puntos de habilidad Que nos vamos a poner Entramiento de resistencia Al veneno Aumenta la resistencia Al veneno Y deduce su daño 5,6 resistencia A acumulación de veneno ¡Otra! Pues este está guay Probabilidad de crítico O daño de ataque ligero No vamos a subir El ataque de daño ligero Pues A ver, no sé ¿Cómo te lo digo? Esta Pues sí, es que no No hay No hay más Lo que está al lado Es el monasterio de la isla De Eli A la derecha De Ravenholm Este Vale, pues voy a guardar aquí Voy a guardar aquí Lo vamos a ir dejando Ya por esta Ahí Lo vamos a ir dejando Ya por hoy Vale, llevamos 10 horitas Casi 11 Nos queda mucho Todavía de juego Pero bueno Eh ¿Qué provincia es? Te digo Eh De Mercia Estoy en Mercia Estoy en Mercia A la derecha del todo Al lado de Anglia Oriental Esta Por aquí Mira Aquí es donde estoy Pues aquí Justo Mercia A la derecha del todo Nada Vale, pues eso Lo vamos a ir dejando Ya por aquí Mañana trabajo de tarde Salgo a las 6 Así que empezaremos Directito seguramente Sobre las 7 Ya os iré avisando Os iré avisando Por Por Twitter De la hora Y eso Así que nada Mañana nos vemos Chao chicos Adiós Adiós Gracias.